¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esa aviación actual y con esta máquina resolvió los dos principales, que eran, por ejemplo, la entrada en pérdida de sustentación y la barrena, la entrada en barrena. Que eran dos situaciones en las que el avión antes y hoy en día se sigue cayendo con accidentes fatales. Con el autogiro, esto que estáis viendo, pues se han solucionado esos dos problemas y hoy en día es la máquina más segura con lo que se puede volar. Bueno, pues la aviación es una empresa familiar, la comenzó mi padre, mi hermano y yo le ayudábamos después del colegio. No teníamos mucho tiempo libre, digamos que también teníamos, pero no mucho. Y bueno, pues nos dedicábamos a cumplir nuestro sueño, que era poder hacer que la gente experimentara la sensación de volar en una máquina la más segura del mundo y poder dedicarnos a nuestro sueño, que es volar autogiros. Este autogiro que veis, concretamente, es el A05. Fue un nórdago el decir, vamos a hacer un autogiro acabinado, que tenga mejores prestaciones, una ergonomía a no tener que volar abierto y tal. Fue un fracaso, igual que muchos otros, pero bueno, tuvimos que dar un paso atrás, hacerlo semicarrenado y bueno, fue el acierto. Gracias a ese autogiro, pues bueno, vino, por ejemplo, este autogiro que es fumigador, se llama 07 Agro y nos ha permitido abrirnos un poquito más al mundo, al igual que con otros... Perdonadme, es que estoy un poco nervioso, ¿eh? Gracias. No buscaba el aplauso. Bueno, pues este es, por ejemplo, un vídeo promocional del A07S, que ha sido uno de los autogiros más bandidos del mundo, best-seller en 2006 y 2007, y es el que nos ha terminado de dar el nombre El Aviación en el Mundo. En esos momentos teníamos competencia en Italia, que estuvieron, pues empezarían en esa empresa, pues a lo mejor, tres, cinco años antes que nosotros, y vimos un camino abierto, vimos que podíamos hacer lo mejor e incluso más barato. Y además, en la tierra donde se ha inventado, el autogiros español, tiene sello español y hacemos, o queremos hacer, autogiros de pura raza. Bueno, aquí podéis meter la música, ¿eh? No pasa nada. Bueno, pues, poco a poco fuimos creciendo y las circunstancias, nosotros empezamos a fabricar en Madrid, pero no nos era posible crecer lo suficiente como para seguir aquí, era muy caro y no contábamos de dinero. Entonces, bueno, pues nos mudamos a Córdoba, Fuente Ovejuna más concretamente, donde hoy en día tenemos nuestra nueva fábrica, con 2.500 metros cuadrados, 23 empleados, con los que somos muy felices, somos como una familia, y bueno, y en fase de ampliación, ya que los nuevos productos, pues, se comen en el terreno. Este fue otro órdago, en el A08, que coincidió con la salida, por así decirlo, por la puerta de atrás de mi padre, que quiso cambiar de vida, se juntó también con la crisis, y bueno, y nos tocó a mi hermano y a mí, que evidentemente teníamos una experiencia, yo empecé con 15 años y mi hermano con 17, pero bueno, era una experiencia diferente, eran 23 puestos de trabajo a que pudieran comer y nuestras familias, pues, tampoco pasasen mucha hambre. Bueno, pues, este Autogiro fue un fracaso y no nos dio mucho tiempo, por el tema de la crisis mundial, a dar un paso atrás. Entonces, tuvimos que reinventarnos y hacer el 09 Junior, que es el que estáis viendo, que es un Autogiro, pues, básico, y... A ver, que me he pillado. Básico, bueno, pues, dando un tipo de... Vaya. Bueno, os enseño, este es el vídeo de Giro África, tres pilotos y amigos, que confiando en el producto, pues, se cruzaron desde Fuentubejuna, Córdoba, hasta Johannesburgo, Sudáfrica. Muchos ellos, o sea, ellos y muchos otros antes, pues, por ejemplo, han hecho viajes batiendo récords, como, por ejemplo, vuelo directo desde España hasta Canarias, que son 1.200 y pico kilómetros, se batió también el récord de velocidad media, con un depósito auxiliar, evidentemente. También se ha ido hasta el Círculo Polar Ártico, que es la primera travesía en Autogiro que ha llegado hasta allí. Y, bueno, pues, y este tipo de imágenes que nos dan, que, bueno, pues, son unas aventuras que ya quisiera yo tener tiempo y dinero para poder disfrutarlas. Podéis poner la música, que no pasa nada. Bueno, es que no tengo nada que decir hasta lo siguiente. No pretendía hacer comedia, ¿eh? Es más el pánico. Juan de la Sierra me daba dos collejas. Bueno, pues, a ver, bueno, pues, que no tengo nada que contar más. Sí tengo que contaros, pero bueno. A ver, pues, esta gente, pues, tuvo que lidiar tanto con fronteras como con combustibles adulterados, como con algún que otro percance de algún pinchazo, alguna ruptura de, depende de qué cosas. Y, bueno, pues, al igual que los hermanos Wright, al igual que Juan de la Cierva, al igual que ellos tuvieron mil problemas, al final llegaron a su destino. Bueno, mientras tanto, nosotros estábamos fabricando en el A06, el 10 Eclipse. Aquí tengo toda la familia. Y esto es la presentación en Alemania, en Friedrichshafen. Y esto fue lo que nos dio un poquito de pulmón, un poquito de colchón, al presentar este Togiro y sacar un gran volumen de ventas que se vendieron por catálogo. La gente compra ciegas a veces. Yo no lo hubiera comprado por catálogo. O sea... Bueno, pues, este vídeo tiene una música muy bonita. Mira, aquí se ve por dentro. Volar en Togiro es muy divertido porque con total seguridad puedes volar bajo. En una situación de emergencia lo posas a cero kilómetros por hora de velocidad. Entonces, bueno, pues hay unas ventajas respecto al avión. El avión por debajo de cierta velocidad se cae como una piedra. El helicóptero, en cuanto a que pierda la potencia por una parada de motor, por un... que puede ser por mil cosas, pues el helicóptero se convierte en piedra. De hecho, la maniobra que se hace en el helicóptero es desengancharlo del motor, hacer que coja todas las vueltas posibles del rotor y a una velocidad prudencia cerca del suelo meterle toda la carga al rotor y posarlo y rezar para no perder los dientes. El cacharro lo rompe es casi seguro. Con alas fijas, bueno, pues, tienes el problema de que tienes una velocidad mínima de vuelo y si se te para el motor no sueles tener la suerte de que sea en frente de la pista. Suele ser en sitios un poco más complicados y tienes la desventaja de que, por ejemplo, a 80 kilómetros por hora, a partir de esa velocidad hacia abajo, ya no puedes volar. Entonces, a la hora de tomar tierra, pues, si es un... si es un bosque, bueno, pues, te hartas de árboles. Esto es una maniobra ensayada de una parada de motor. Aquí el autogiro está con el motor parado. La hélice que impulsa hacia adelante no está haciendo nada y está bajando planeando. Entonces, bueno, a la hora de tomar tierra, prácticamente toma 5 kilómetros por hora de velocidad una vez ya en el suelo. Bueno, este es el autogiro que habéis visto. Estamos muy contentos y muy orgullosos de tener una programación ya vendida hasta abril de 2016. Este es mi hermano y yo, con la más amplia gama de autogiros y cada una puntera en su sector. Bueno, pues, muchas gracias por vuestra atención. Gracias. 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 Gracias.